La paz de Dios con cada uno de ustedes mis hermanos, mis hermanas, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía a Zacaparnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Había un remado unos veinticinco o treinta estadios. Cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron, pero él les dijo, soy yo, no tema. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema oración y precaución. Hoy la palabra de Dios nos invita a no tener miedo porque el Señor camina con nosotros. Y aquí vemos algunos puntos que son de sumo interés para nuestra vida cristiana. Primero aquí vemos los discípulos que están caminando en la noche. Era ya noche cerrada. Esta realidad de la noche también puede expresar la realidad interior que estaban viviendo los discípulos, pero también la realidad interior que estamos viviendo nosotros. De noche, la oscuridad, el sin sentido, el miedo, la ansiedad, cuando no vemos nada. Estamos llenos de preocupaciones. No vemos nada. La noche oscura de la vida interior. Así estaban los discípulos. Y también ahí estamos muchas veces nosotros, en la noche oscura del interior, cuando no vemos nada. Ni siquiera vemos a Jesús. Ni siquiera experimentamos a Jesús. Ni siquiera vemos caminar a Jesús con nosotros. Segundo lugar, dice la palabra que Jesús no estaba con ellos. Y es lo que pasa cuando Jesús no está con nosotros. Es lo que pasa cuando tú y yo nos apartamos de Jesús. Se hace de noche en nuestra vida. Se hace de noche en nuestro interior. Se hace de noche en nuestra vocación. Se hace de noche en nuestra familia. Se hace de noche en los diferentes escenarios en los que nos desenvolvemos. En tercer lugar, dice Jesús, soy yo. No tengan miedo. En otra parte del evangelio dicen que ellos estaban viendo un fantasma. Porque cuando estamos en la noche oscura, cuando no vemos con claridad a Jesús porque estamos en la oscuridad del interior, se nos dificulta ver a Jesús. Pero Jesús le gritó a los discípulos y también nos grita a nosotros, no tengan miedo, soy yo. Hermano, hermana, que hoy en tu vida por lo oscuro que esté, tu matrimonio, tu familia, tu vida emocional, que no tengas miedo porque Jesús camina contigo, camina conmigo, camina con nosotros. Señor, nos presentamos delante de ti con la barca de nuestra propia vida. Y reconocemos que muchas veces se nos hace de noche, no vemos nada. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos quite el miedo y te pedimos que camine con nosotros. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Amén. Virgen María Santísima Virgen María Santísima Pensada desde la eternidad Fuiste la vida misma De amor y de humildad Eres el corazón de tu Hijo Que cuidaste sin duda Hoy eres mi madre Y bajo tu manto Quiero estar En silencio te entregaste Hacer a su voluntad Oh, Señora y Madre mía De ti me quiero abrazar Me siento acompañado de tu presencia celestial Hoy eres mi madre Hoy eres mi madre Y bajo tu manto Quiero estar Eres mi madre Eres mi madre Virgen María Santísima Eres mi madre Mi protección matenal Eres mi madre Eres mi flor hermosa Eres mi madre Eres mi madre Y bajo tu manto Quiero estar Virgen María Santísima Tu servicio y santísima Tu servicio y santidad Tu amor y tu entrega A Jesús nos guiará Eres el corazón de su corazón El consuelo de mi dolor Hoy eres mi madre Y bajo tu manto Quiero estar Eres mi madre Eres mi madre Virgen María Santísima Eres mi madre Mi protección matenal Eres mi madre Eres mi flor hermosa Eres mi madre Y bajo tu manto Quiero estar Eres mi madre Virgen María Eres mi madre Eres mi madre Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Bajo el manto de María Santísima Cabemos todos